Y de pronto hubo un silencio en el cielo Y las voces de los ángeles emudecieron Heme aquí, envíame a mí, dijo el Cordero Y soy un lamento y un rumor, lloro el Eterno Y aunque estaba planeando, ¿por qué duele tanto? Mi Hijo me ha amado, el Crucificado Y todo lo dio, y el todo se dio Y todo lo hizo por amor Se hizo Cordero y es León Y todo lo dio, y el todo se dio Y todo lo hizo por amor Se hizo Cordero y es León Él se hizo Cordero Él se hizo Cordero Señalado entre diez mil, santo y perfecto No le importó ser como Dios Se hizo Ciervo Cada clavo que le perforó fue por mi culpa Y llevó nuestra condenación hasta la tumba Y aunque estaba planeando cargar mi pecado Lo crucificado, lo crucificaron Lo crucificaron, pero fue resucitado Y todo lo crucificaron, pero fue resucitado Y todo lo dio, y el todo se dio Y todo lo hizo por amor Se hizo Cordero y es León Y todo lo hizo por amor Y el todo se dio Y todo lo hizo por amor Y el todo se dio Y el todo lo hizo por Dios Y el todo lo hizo por Dios Él se hizo Cordero Él se hizo Cordero Él se hizo Cordero Fue su sangre quemado Fue su sangre quemado Fue su sangre Tu libertad y salvación Todo lo hizo por amor Todo lo hizo por amor Todo lo hizo por amor Amor Chico